Es el que dice, permítame, captura y se termina la pesadilla, amigos. Vinieron tantos, como 12 bateadores. Anotaron. Seis carreras. Amigos aficionados, tenemos... 8,5, 11 por 7 ganando el equipo visitante. Vámonos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más béisbol. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Si el mundo se renueva día con día, nosotros también. Un periódico multimedia, noticias, reportajes, investigaciones. El mejor equipo de periodistas. Analizan y comentan los temas del momento. Mantente informado en www.periodicodigital.mx Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Soriana, Chedrawi, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán con Rally.